Tengo el placer de describir el traje antiguo de San Jerónimo Tecoal, Oaxaca. El traje consta de tres piezas, refajo, falda y huipir. El refajo está hecho en manta, consta de dos partes, holán y cuerpo del refajo. Tiene tres bloques de alforzas. Se cree que las alforzas representan las veredas y los caminos que nos conectaban con otros municipios, sobre todo con los pueblos náhuatl, que son los con los que se hacía el trueque antiguamente. Este refajo está hecho totalmente a mano. La falda está hecha en popelina de diferentes colores. De igual manera, consta de dos partes, que son el holán y el cuerpo de la falda. Tiene diferentes bloques de alforzas, entremezcladas con listones de colores vistosos, que contrastan con el color de la tela de la falda. En la parte superior tiene una pretina en manta y en la parte inferior tiene un falso también en manta. Esto para darle estabilidad a la falda y no se mueva con el viento, ya que la mujer de la sierra es una mujer muy pudorosa. En la parte de arriba, que es el huipil, y en la parte más importante del traje está elaborado en manta. Consta de cinco tiras elaboradas en tela de tafeta en color guinda y azul. Semejan un pectoral o la cadena montañosa de la mazateca. Está en dos bloques, se intercalan cintas bordadas y espiguilla. Las mangas se asemejan unas flores. En la parte inferior del huipil tenemos también cintas bordadas que le dan mucha presencia, mucha lucidez al traje, con espiguilla y encaje de bolillo. Anteriormente se hacía un deshilado, ahora se utiliza el bolillo. Este traje antiguo de San Jerónimo se complementa con el collar de chilillo o cuentas rojas. También se complementa con arete de cristal. Y, por supuesto, el rebozo, el rebozo de hilo. El rebozo lo utiliza la mujer para diferentes usos, para cubrirse del sol, para cargar a los hijos, para asistir a la iglesia, para cargar el maíz o cualquier otro producto que se consuma. Y este es el traje antiguo de San Jerónimo Tecoal, Oaxaca. Tengo el placer de describir el traje contemporáneo que porta la mujer de San Jerónimo Tecoal, Oaxaca. El traje consta de tres piezas. Refajo, falda y huipil. El refajo está elaborado en manta, totalmente a mano, es liso. La falda está hecha en popelina, floreada. Tiene la característica de que buscamos que las flores sean pequeñitas. La falda se compone de dos partes, que es el holán de la falda y el cuerpo, que es la parte superior. Tiene alforzas, diferentes bloques entremetidos con listón de diferentes colores vistosos. La parte de arriba, que es el huipil, es la parte más vistosa. Tiene seis tiras en tela tafeta, aunque ahora se utilizan ya otro tipo de telas más nuevas, porque la tafeta ya está descontinuada. Las mangas también ya se han cambiado, porque ahora son tableadas. Está dividido en dos bloques. También se utiliza la cinta bordada. Este traje se complementa con un collar de chilillo, o de cuentas rojas, aretes, trenzas en cordones de algodón negro y al final lleva porta los huaraches. Tengo el gusto de presentar al grupo de señoras que bordan y confeccionan el traje de San Jerónimo. Tenemos a doña Bernardina Duarte, a la señora Teresa de Jesús Reyes Merino, a la señora Alejandra Carrera, a la señora Rosaura Reyes Merino, a la señora Rosa García. Tenemos también aquí la presencia de la señora Gema Reyes Merino y a la señora Carmelita Reyes Merino. Ellas son el grupo de señoras que conservan esta tradición del bordado y la confección de la ropa que porta la mujer de San Jerónimo Tecoal. Quiero comentar que esta ropa, este traje, se comparte con otros municipios, pero que cada uno tiene su propia identidad. Bueno, empezamos cortando la tela para el huepir, formando cuatro patas para formar el cuello, cortando una forma circular aquí del cuello. Por ejemplo, esta parte vamos a cortarle. De ahí ya abrimos la tela. Para ver el círculo. A modo de que le quepa la cabeza de ya sea una niña o una persona mayor. Así. Y ya de esto pasamos a lo siguiente, que es ponerle la tela, la tafeta, formando con plisadas del cuello, todo lo que es alrededor del cuello. Y de ahí hacemos el doblez otra vez para formar el lado derecho, las otras plisadas para ya empezar a bordar el huepir. Se hacen esas plisadas. De ahí se les pone el, este, otra costura aquí que es hecho a mano todo. Se le mete la costura. Y ya de ahí, ya una vez terminando esta, esta cinta ya bordada todo el cuello, ya empezamos con la siguiente, que sería el azul. Sí, el azul. Ya en esta, ya vendríamos formando lo que es el pico. Los picos formamos así. Sí, se corta la tela. ¿Ya se dan cuenta? Y ya de esto, hacemos, formamos los picos. Ya una vez que se forman los picos, ya se empiezan a pegar aquí en la segunda. Así. Ya se empiezan a poner los picos. Así. Y así continuamente. Todo, todo, todo alrededor. Sobre, encima de esta tafeta y la manta. Sí. Este es el trabajo del bordado. Y ya en este piquito se le van poniendo puntos. Son seis puntos alrededor de este piquito. Sí. Así. Son seis puntos alrededor de este pico. Son seis puntos alrededor de este pico. Son seis puntos alrededor de este pico. Aquí estamos viendo la señora ya con el término de las tres puntadas de pico. Y aquí ya estamos terminando. Aquí ya ella ya empieza a ponerle la cinta bordada. Aquí este va en medio. Y aquí estamos viendo que está la cinta bordada. esta cinta ya es en medio para empezar ya las otras dos puntadas que nos faltan abajo aquí como se dan cuenta ya terminamos con las tres puntadas la cinta bordada y aquí ya se empezaron las dos otras plisadas de ahí vuelve otra vez a repetir la cinta bordada y con la espiguilla aquí ya estamos con esto ya está terminado nuestro trabajo de ahí ella ya está empezando a bordar lo que es la manga está empezando a poner este lo que es también otra vez vuelve la cinta bordada y la espiguilla aquí vemos a la señora que ya le empieza a poner las mangas que es este y por igual es la misma tela que estamos ocupando para los piquitos es la tafeta para la manga ya ella ya le está este para que nos quede así bonito las mangas como este esto ya se ha terminado ya esto ya se ha terminado ya que nos veamos más se vea más presentable la bruza y la espinita 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 y la espinita